No hubieras podido escoger un hotel mejor. En Cifra tiene el mozo para que cargue las maletas. ¿Y ahora qué? Pues mañana en cuanto llegue a Humberto le pido que me preste. Pagamos el hotel y regresamos a Guadalajara, ¿no? ¿Y por qué no aceptaste los boletos que te dio Antonio? ¿Por qué no? Es un orgullo muy tonto el tuyo. Ya cállate ya, Marta, cállate ya, por favor. Para ti esto significa haber perdido una vida de lujo. Pero no entiendes lo que fue para mí. Yo lo he perdido tanto. La dignidad, la decencia. ¿Sabes qué fui durante estos meses? ¿Lo sabes? Fui la amante de Antonio. Yo nunca me casé con él. Pero él no lo va a publicar. Además casi nadie lo sabe. Pero lo sé yo. Yo que me entregué. Y si lo hice fue por cariño. Y él cree que no es cierto. Haz cuenta de todo lo que he perdido. ¿Y cómo se enteró Antonio del engaño de esas gentes? No lo sé. Andrés no quiso hablar frente a Alejandra. Y él, pues, está muy deprimido. ¿Entonces Raquel se fue sin dinero? Sí. Seguramente Rodrigo le va a prestar. ¿Y entonces lo que va a hacer se va a divorciar? De eso no hablamos, pero supongo que sí. Además no creo que la vaya a acusar de haber fingido su matrimonio. Tú no tuviste nada que ver en eso, ¿verdad, hijo? Ay, mamá, ya te dije que no. Pero si la acusa, Raquel puede seguir con la mentira de que yo fui su cómplice. Mientras se aclaran las cosas, los periódicos se van a dar vuelo. No, no, no. No, no creo que Antonio haga eso. Ya de por sí habrá un escándalo con la noticia de su divorcio que... Bueno, entonces lo de ellos es definitivo, ¿no? Pues eso fue lo que me dijo. ¿Y no te habló de un tal Roberto Aguino? ¿Del hombre que me hablaste? ¿Qué sospechas que fue quien ayudó a Raquel? No. ¿Por qué? No sé. Yo pensé que a lo mejor a lo tuvo que ver Aguino y con esa decisión de que ella se fuera. Pero sí te digo que fue por el muchacho que dijeron que había atropellado a Marta. Pero... Si no fue él... ¿Entonces a quién atropelló? Esto es a ver, mamá. Ay, dime. ¿Tú estás contenta con que se haya ido a Raquel? Pues... Sí. ¿Y yo cuándo voy a volver, mamá? Bueno, no lo sé, hijo. Es que yo quiero que pasen algunos días antes de pedírselo a Antonio. Bueno, mi amor. Hijo, yo todavía tengo dudas. ¿Dudas de qué? De ti. Bien, si no crees en mí, si piensas que esa farsante de Raquel te dijo la verdad, ni le digas nada a Antonio. No te preocupes. Total, me quedo a vivir solo y se acabó. Es más, ni pidas por mí. Prefiero quedarme donde estoy que vivir con gente que no me cree. Desconfía de mí. De Maximiliano Albini. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? ¿A dónde llevaste a Raquel? La dejé en el centro. ¿En el centro? ¿Dónde? En el centro. Quiso bajarse ahí. Bueno, pero no te dijo dónde iba a ir o qué pensaba hacer. No, ella no tiene dinero. ¿Le dices tú algo? Ah, no aceptó. Entonces se quedaron aquí. Te digo que no lo sé. A lo mejor tenían dinero suficiente para regresar a Guadalajara en autobús. Entonces te hubiera pedido que la dejaras en la estación y no en el Zócalo. Ah, sí. Bien. Bueno, está bien. Nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!